Tira el precision Estan arriba Estan arriba Estan arriba Tire el precision al cable Ya lo tire Sigamos corriendo No se metan aqui que nos vamos a quedar despegados No vale la pena subir ahi Metamos uno a la gasolinera A la gasolinera Pasa ahi a la derecha Ah si estas aqui En vivo que hay gente adentro Fue en vivo Hay gente No miro nadie en el Herbie Hombre son que tienen y tal Se me estan culeando Metete metete Curate negro Ah ya lo veo Reventado reventado Le quito el chaleco Don't miss with my brothers Ah 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 ¿Quién fue el de arriba? Si Y nos estaba buscando Un carro No no importa dejanlo ahi Que linda esa zona Buena mierda Hay que ver todos los lados de la policia Puedes abrir la puerta Estoy viendo el metro Estoy viendo aqui El Tray Station tambien Cuida de sentirse de carriga Si Dropping hostels Crackeado Hay gente de carriga Dan uno Ya le estan dando Se estan matando en el En el esta mierda Me dieron la kill Quitate ahi Me quitaste la kill Me quitaste la kill No se fue matando No se fue matando Solo Se puso en frente No Yo lo tenia ahi Apuntado en la frente Le hue puta Loco apunta desde los vidrios Hacia ahi Como? Apunta desde los vidrios Hacia ahi Ahi va a salir gente Si En este muro Si En el hangar Si Ahi van a salir gente Ya ve como juega la elite Como macho Como macho Van aqui Los de los que tenemos aqui atras Dale Se estan matando entre ellos Uy me napearon a la gran puta Cuidado Benox No se ni quien me napeo loco En amarillo Uy que linda Diez vivos Ya ganamos Ya ganamos Ya ganamos Ya ganamos No miro a nadie en el Herbie Ya no uses eso Ya no todo el mundo tenemos Cayendo uno por aqui Vivo con los de ahi Vivo con los de ahi Uy we puta Gracias verruga Uy loco Y aqui tengo Ya lleva uno corriendo Donde? Se metio detrás del muro Se metió detrás del muro Ahí es detrás del muro Todo detrás del muro Lo estan baleando 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 Sin placas Acuérdense que en el Bunger Va a venir gente Si si Tengo placas Si queres Trenca de placas No placas Placas normales Cuidado Dante 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 Quítate ahi Dante Quítate ahi Dante No 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 muerto No punche mate los demás Buenas No nadie lo puncho Cubro para atras Cubro aqui entre extension A ver si no viene gente Al que estaba matando antes Lo mate Quedan un equipo de tres Quedan un equipo de tres Un equipo de tres Para donde viene? Voy a ganar con cero Uy 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 hay otra en la gasolina En la bomba Uy 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 Dale te curo Lo da unie lo da unie Dale Me pongo placa Esta detrás de todo esto Dale Estan uno Dale Solo queda uno No dos quedan No dos quedan Muerto uno Y lo escucho en el Lo escucho en el Lo escucho en el Lo escucho en el Violemoslo 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 Entre los cuatro Tenemos zona Tenemos zona Uy que lindo Oh 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 Ah merda No lo veo Esta como por ahi Por ahi Revime 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 Dale dale Uy No jodas Maje Estan ahi campeando No lo falta uno Uy 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 Me estuño Me estuño Cuidado Benox Esta plaqueado Esta de aquel lado Solo cubranse No no lo rushen Esta adentro creo Cuidado Venite salite salite Viene la zona Viene la zona No viene por aqui Venite ante 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 Venite Es hacker Es hacker Es hacker Muerto Muerto Es hacker Es hacker Estabas viendo mi camara Si No Era hacker Era hacker El man rocheo la puerta Yo ya estaba haciendole prefire a la puerta y me mato Era hacker Y me dauneo Y me mato Era hacker Era hacker Me dauneo y me mato Me dauneo y me mato